El mundo premia al que más dinero acumuló o al que más poder tiene y se ha olvidado lo más importante que son los seres humanos y esa fue la gran labor de mi madre, reconocer que todos los seres humanos deben tener una vida digna y reitero un poco lo que dije hace un momento en el Congreso las personas que viven así no mueren porque a todas las gentes que nos tocó tan profundamente cada vez que miramos la vida apreciando las cosas que Dios nos da a todos gratis apreciando las cosas sencillas, las que no se pueden comprar, las que son invisibles a los ojos es donde eso es lo que llena el alma de una persona y eso es lo que hace grande a los seres humanos Este día nos convoca a una serie de sentimientos, recuerdos y propósitos en torno a una poblana destacada de Ángeles Espinosa Iglesias Rugarcía Sentimientos al recordarlas en sus diferentes facetas de madre, empresaria, benefactora, de amiga y especialmente de una mujer que amó a nuestra ciudad y que dicha pasión, por fortuna, heredó a sus hijos que continúan con hechos apoyando a Puebla Capital Recuerdos de la mujer visionaria y sensible que siempre se preocupó y ocupó por colaborar y ayudar a nuestra entidad Tuvo como propósito, entre muchos otros, hacer del centro histórico un referente de orgullo e identidad que se reflejó al construir desde la sede del Museo Amparo hasta intervenir en numerosos edificios históricos de nuestra capital Su esfuerzo y dedicación por traer a Puebla grandes exposiciones por invertir en ella, ha sido ejemplo indiscutible para trazar el proyecto de recuperación que esta administración nos hemos propuesto poder avanzar Gracias Gracias Gracias